¡Hola! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Por fin en la final! ¿Cómo te sientes? Pues... emocionado porque... pues bueno, todavía no sé, estoy... todavía traigo la semifinal encima entonces, intentando pasar el trago para aterrizarlo en la semifinal ¿En la final? En la final, sí. Por fin una final. Tiene una final, sí. Tercer intento y ya estás en una final. Sí. Suerte. Gracias. Nos vemos al rato.